Veo, veo Con la A se escribe amor, con la A se escribe adiós La alegría de las migos y un montón de cosas más Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Y qué cosita es? Empieza Con la E ¿Qué seré? ¿Qué seré? ¿Qué seré? ¡El juntamiento! No, 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 eso no, 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 eso no, 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 es así Con la E de la emoción, estudiamos la expresión Y en cantado esta canción, encontramos la verdad Veo, veo ¡Qué ves!